Bueno, muy bien, y como todos los martes tenemos a la gente del programa Tucumán Mascotas acá en el programa y hoy vamos a seguir hablando de temas muy importantes que tenés que tener en cuenta. Bellísimo el informe, vos sabés que nos han regalado, Chipi, cómo estás, bienvenido. Sí, gracias, gracias, mire. Bueno, nos han regalado esto que dice, salva uno y hace tu parte. Y tenemos que hacer nuestra parte. Y desde el programa Tucumán Mascotas también se está ayudando a que la gente tome conciencia de todo esto. Bienvenida Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por invitarnos. Perdón, la camisa de Mercedes, ¿viste, Miriam? Me mata. Tiene gatitos. Tiene gatitos. ¡Eh, qué chico! Este gatito ayuda muchísimo a Mercedes. Sí, la verdad que, como les decía antes, bueno, en el programa anterior, nosotros estamos muy felices. Estamos en el tercer año transitando el programa de tenencias responsables, el programa provincial. Es el único programa que existe a nivel nacional y, bueno, provincial, que es Tucumán Mascotas de Tenencias Responsables. Es impresionante cómo se ha ayudado, digo, a toda la comunidad, porque esto es un ida y vuelta, ¿no?, con los animales. Sí, por supuesto. Salvando, pero principalmente cuando hablamos, Chipi, de tener o de salvar un animal. Tenemos que tener ciertos recaudos. Es por eso que también hemos invitado el día de hoy a Maximiliano Márquez, que es veterinario. ¿Cómo estás, Maximiliano? Y a Fernanda Ramos, que es auxiliar de veterinario. Muy bien. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Esto también que sirva para la gente que está viniendo a adoptar mascotas, los animalitos que hemos mostrado. Por favor, tomen nota de lo que se habla, sobre todo en estos bloques semanales que vamos a estar haciendo, porque buscamos llevar conciencia sobre el correcto cuidado, a conciencia de la mascota. Hoy el tema, Miriam, a mí me parece súper interesante, los parásitos. Es un tema que por ahí es muy importante y se deja de lado, pero como principal. Es una de las prestaciones que brinda también el programa, que son las desparasitaciones de forma gratuita. Y bueno, hoy Maxi les va a explicar un poco de todo lo que es el tema parásito. Cuando hablamos de parásitos, Maxi, en los animales, ¿a qué nos referimos? Y los parásitos básicamente son organismos que viven a expensas de otro ser vivo, causando un debilitamiento, pueden causar enfermedad e incluso la muerte, ¿no? Entonces es importante siempre mantener el plan sanitario al día, porque sí es algo fundamental eso. ¿En perros y gatos se da esto de los parásitos? Sí. O sea, no lo vemos. Claro, como te digo, los parásitos viven a expensas de nuestras mascotas, ¿sí? Sí, sí. Esos pueden estar dentro del animal, que eso por ahí no lo vemos, lo vemos una vez que son expulsados a través de la materia fecal, que muchas veces uno por ahí lo ve en la caquita, que la gente en el consultorio por ahí a veces hasta se asusta. Y también vemos los que están afuera, que son la garrapata, la pulga, el pioco, por ahí no los vemos en sí, pero la sarna, vemos los síntomas de la sarna, vemos cómo se rasca una piel irritada en sí, se pueden o no ver, pero generan siempre un daño en el animal. Entonces eso es importante. Vamos a los externos primero, porque digo, es lo que salta a la vista, es lo que uno ve en los diferentes casos. Yo, por ejemplo, con el tema de las pulgas, de los piojos, las garrapatas, tengo una gatita, en edad adulta, mi china. ¿Con la pipeta me alcanza para mantenerla sin garrapatas? Mirá, eso depende mucho de dónde vos vivas, ¿no? Si vos vivís en un departamento, por ahí con la pipeta, se mantiene totalmente bien el animal, todo, y si no es salir, obviamente es mucho más simple controlarlo, ¿no? Una vez que un animal, por ahí los gatos, no está castrado, salen, van, vuelven, es más difícil controlarlo, ¿sí? O si tienen por ahí, hay muchos lugares donde tienen un patio gigante, y eso también hay que hacer el control, tanto en el animal como en el ambiente, ¿sí? Es importante esos dos controles, ¿sí? Ahora, estamos hablando de parásitos que tienen los animales, pero que muchas veces, lamentablemente, pueden llegar a los seres humanos, y ahí es donde está también donde podemos prevenir. No tan solo el bienestar del animalito, sino también de la familia, ¿no? Tal cual. Tal cual, el parásito, a pesar que sí es importante que cause una patología en el animal, también puede causar una patología en lo que es el humano, ¿sí? Sobre todo los parásitos internos que se eliminan a través de la materia fecal, ¿no? Ellos, por ahí en su estado larvario, que es un estado intermedio entre lo que es el huevito del parásito y la forma adulta, en el humano puede causar ciertos problemas oculares, como puede ser los ascaris, que produzca lo que es una larva migrans, que se le dice, es una larva que migra hasta el ojo, puede migrar al cerebro o en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Eso principalmente se da a los niños, y es muy importante tener un control de los parásitos, del animal de la casa, y también tener cuidado una vez que los chicos salen a la plaza, los areneros y todo ese tipo de cuestiones. Mercedes, vos sabés que me hicieron ver temprano una foto, justamente estamos mostrando allí los animalitos que están en adopción, que la gente que los quiera venir a llevar. Estos animales, cuando damos en adopción, salen desparasitados, ¿sí? Sí, 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 siempre. O sea, de parte del programa, si están trabajando con nosotros en forma conjunta, sí, ellos se van ya listos a su hogar en las mejores condiciones, van con una revisación clínica, van con su carnet sanitario, bueno, hay tipos de vacunas que lógicamente las aplica el programa y otras se aplican en forma privada en las veterinarias, porque también trabajamos con el colegio de veterinarios en forma conjunta. Siempre se va el animalito, ya sea un rescatado o que lo lleve alguna persona también que lo haya rescatado por sus propios medios, le damos la atención y bueno, le recomendamos todos los cuidados que tiene que tener. Hay varios, sobre todo la negrita petiza de Collas Rosas, la más chiquita está viendo con atención al pollo que cocino. Por favor, por favor, primero, ubícate, nena. Hay un mito que a mí me parece interesante tocar, que no sé qué tanto de mitos realidad tiene. Por ejemplo, yo me acuerdo, mi mamá embarazada, mi hermano Facundo, en su momento teníamos un gato y dijo, me parece que el gato se va a tener que ir de casa para evitar la palabra de mamá, toxoplasmosis. Claro. Está ese tema. Esa es una consulta muy frecuente que nos llega muchas veces al tráiler, o bueno, en la clínica diaria también, llega muy común que llegue el señor, el marido, con la señora embarazada, la familia, y preguntando sobre esa cuestión. Hay que decir que el gato, si bien es el que elimina el parásito en forma de huevitos, digamos, es poco común que se dé la transmisión a través del gato. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener contacto con la materia fecal, la materia fecal esa tiene que estar un tiempo también para que esos huevos se hagan infectantes, no es que se elimine y ya está. No, entonces, ¿cuál es la forma más común? A través de carne mal cocida y verduras mal lavadas, ¿sí? Esas son las principales fuentes de infección. Bien, Fernanda, bueno, contanos un poco tu experiencia. Sabemos que principalmente te toca estar en los móviles y demás del programa Tucumán Mascotas, y en cuanto al tema de adopción, ¿cómo recibe la gente esta invitación a que vayan a buscarse las mascotas? Bueno, yo primero que nada, feliz de trabajar en el programa, soy parte del programa hace tres años. El programa nos parece muy útil para todas las personas que hacen lo que yo hago, que es rescatar animales de la calle. Normalmente son grupos independientes de gente y la castración es la... Nosotros creemos que con la castración podemos disminuir la cantidad de animales abandonados. Entonces se promueve la castración de machos y hembras, tanto de gatos como de perros, porque se evitan no solo la reproducción, sino que se evitan muchas enfermedades. Y es genial tener en la provincia un lugar donde podemos realizar castraciones gratuitas, tanto en los trailers como en los centros. Nosotros castramos todas las semanas animales, mínimo 10 animales por semana, y bueno, igualmente no hemos logrado todavía que la gente tome conciencia y deje de abandonar. Nosotros somos un grupo independiente que trabajamos con animales en situación de calle, o de gente de bajos recursos. Trabajamos básicamente con animales de Tafi viejo y de lo más de Tafi, que es donde nos ubicamos nosotras. Tenemos una página en Facebook que es Adla, y tenemos que Adla significa amigos de los animales abandonados, que es con lo que nosotros trabajamos básicamente. Todos nuestros animales se entregan en adopción. Las condiciones que tenemos son casas cerradas, porque por supuesto los animales no tienen que andar nunca en la calle sin su dueño, con collar y correa, porque los animales tienen la mentalidad de un niño, la calle es peligrosa, es peligrosa para la gente, a la gente no le molesta y uno tiene que ser responsable cuando adopta un animal, de saber que el animal no tiene que circular solo, que uno tiene que dedicarle tiempo, que tiene que dedicarle un gasto veterinario, porque son como una parte de la familia. Totalmente. Un animal sano es una familia sana y tenemos que ser conscientes de todo eso. Las desparasitaciones, entregamos todos nuestros animales cuando son adultos, los entregamos castrados y si no los entregamos con compromiso de castración, por lo cual generalmente utilizamos estos servicios. Bueno, todos ellos son parte del grupo de animales que tenemos actualmente en adopción, tenemos 85 animales más o menos nosotras a cargo. Ahora, Mercedes, ¿cómo tiene que hacer la gente? Porque muchas veces uno quiere ayudar de alguna manera, pero ¿qué tiene que tener en cuenta en el momento en que uno quiere adoptar un animal? Y bueno, en el momento, la decisión de tenerlo, lógicamente, las ganas. Nosotros siempre hablamos en el programa que existen principios básicos para tener una mascota o ya sea adoptar una mascota. Eso significa tener el conocimiento, un conocimiento previo de saber que estás llevándote una vida a tu casa, y que esa vida depende de vos, entonces brindarle una buena calidad de vida significa brindarle los recursos necesarios para ir siempre a tu veterinario de confianza o en este caso acercarte al programa Tucumán Mascota que te puede brindar el asesoramiento, te puede brindar lo que son las vacunas en forma gratuita, como te decía, las desparasitaciones y obviamente las castraciones, que es lo más importante. El espacio, el espacio es fundamental, el espacio que vos le puedas brindar a tu animalito en una casa o en tu departamento, pero que sea para solo el animal, un animal en este caso, o dos, bueno, tu capacidad de los que puedas tener recursos, siempre hablamos, también lo dijo Fernando y lo dijo Maxi, para poder llevarlo a tu veterinario, para poder brindarle la alimentación y cumplir su plan sanitario. Y lo que siempre también decimos, mucho amor, porque hay que tener mucho amor para adoptar y hacerse cargo de una mascota. Y sabe que es un compromiso que no va a durar menos de 10 años, porque mucha gente adopta por ahí cuando son cachorritos, son simpáticos, graciosos, qué sé yo, pero van creciendo y la gente pierde el interés, los dejan salir, se olvidan. ¿Qué pasa si tengo otros animales en casa? Ah, y la verdad, no, en realidad siempre hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, es bueno que los animales también estén acompañados, pero es bueno también conocer tu límite. Siempre hablamos también, por eso te decimos, miran, hablar de espacios y hablar de recursos y el límite de los que vos puedas tener en tu casa. ¿Puedes tener dos? Dos. ¿Puedes tener uno? Uno. Hay gente que por ahí tiene la posibilidad de tener una casa más grande, un fondo y puede convivir con más animales. Entonces, y sí, lamentablemente, te gustan los animales y no podés tenerlo por un tiempo, o sea, por responsabilidades laborales o porque no tenés espacio, y bueno, si decís no lo podés tener, también es responsable saber decir que no. Bueno, me quedo con el concepto de que, por ahí, qué sé yo, adoptaste el perrito, le viste la patita chica y decís, no, si va a ser chiquito, después termina con un camión de dos acoplado. Digo, vamos a bancar la parada, a la familia le pedimos, por favor. Pero vuelvo al tema de los parásitos, porque, a ver, la garrapata, la puro, el piojo, sarna, lo tenemos con los ojos, lo palpamos, lo vemos y sabemos que tenemos un animal afectado por un parásito. Ahora, antes de llegar, por ejemplo, al proceso de la materia fecal, donde vemos por ahí la presencia de algún parásito, ¿qué señales me da mi animalito, qué señales me da mi perro, mi gatito, de que hay presencia de parásitos? Claro, en los cachorros, principalmente, una disminución del crecimiento, después de la diarrea, vómito, fiebre, ¿sí? Siempre recurrir al veterinario, el veterinario va a hacer un análisis coprológico, que básicamente es ver la caquita en el microscopio. ¿Pancita hinchada, bien trinchada también? También, también. Es importante en los cachorros, sobre todo, porque los cachorros adquieren muchas veces el parásito de la madre. Entonces, a partir de los 15 días ya hay que empezar con esos controles veterinarios y la desparasitación, ¿sí? Eso es importantísimo. Muchas veces llega la gente a los 45 días y dice, mirá, no tiene nada. Y piensa que recién empieza, ¿por qué? Porque la quíntuple, que es la otra vacuna que se pone, que es específica para la especie, para los animalitos, se pone a esa fecha y ellos piensan que es la primera. Y no, previamente hay que hacer dos desparasitaciones que son fundamentales para el bienestar del animal, ¿no? ¿Vos sabés que yo muchas veces cuando uno va a buscar un perro, yo creo que, ¿vos sabés que estoy enamorada? Pero, no sé, yo creo que tiene que haber una relación. Creo que el animal también te tiene que elegir a vos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, nosotros siempre trabajamos de esa parte con vínculos. Sí, vínculos. También es una cuestión de adaptación y de relacionarse. Es decir, ahora todos ellos están enamorados de mí porque conviven conmigo, entonces se enloquecen. Pero si pasan dos días con otra persona, seguramente se van a portar afectuosos y va a cambiar el interés. Claro, siempre tenés que ver que vos puedas brindarle lo mejor al animal y el animal seguro te va a redistribuir con lo mejor para vos. Sí, se adaptan. Es cuestión de paciencia. ¿Cómo nos llevamos, ustedes que son profesionales de la materia, con las familias que lo toman como hijo? Y le dicen, venga, hija, venga acá, siéntese. Y la cintan en la mesa y le ponen babel. Entonces, esa cuestión como de humanizarlo al animal. Digo, hay algunos que lo hacen, otros que no. Yo a veces me he descubierto con mi china y venga, hija, mi amor, con la gati, te digo, bueno, 34 años debería tener un hijo, pero bueno. En los tiempos de hoy eso es cada vez más frecuente. Es un vínculo realmente muy fuerte que se da con los animales. Y bueno, hasta cierto punto está bien. Exacto, no está mal, pero no es lo ideal tampoco. Hay que brindarle ser. Porque los animales son animales. Hay que dejarlos ser un poco animales. Sí, hay que darles su espacio para que se comporten como tal. Está bien animarlos, cuidarlos, tenerlos bien, pero humanizarlos mucho por ahí es dañino porque uno no sabe qué va a pasar con la vida de uno y no siempre están con uno. Totalmente. Entonces después hay que ver si la persona que va a estar a cargo va a hacer lo mismo que nosotros hacemos y nosotros si les estamos sacando todo el hábito del animal los estamos perjudicando de alguna manera. Mercedes, en cuanto a las familias que han logrado adoptar que tienen ya un animalito que ha sido de la calle, que se lo ha desparasitado, que le han dado las vacunas, en el caso aquí de las perritas que también han sido ya operadas, castradas. Sí, todas están castradas menos las cachorritas. Menos las cachorritas que tienen que tener un tiempo también. A partir de los seis meses se puede castrar. Un compromiso de castración. Y el compromiso ese que asume la familia. ¿Ustedes le hacen un seguimiento? ¿Saben? Sí, por supuesto. Siempre estamos hablando de un compromiso de la vida, de por vida. Las chicas generalmente trabajamos con diferentes ONGs. Eso es importante para que la audiencia sepa, perdón, que a partir de este martes vamos a tener de invitados a diferentes ONGs que van a venir a contar de cómo trabajan, de sus animales, todo, y que ustedes lo puedan difundir, que es una herramienta sumamente importante que conozcan su trabajo. Nosotros trabajamos desde el Estado, desde el programa, con las ONGs. Sin esta articulación, sin este trabajo conjunto, no se podrían lograr los objetivos de los cuales estamos tratando de llegar. Siempre van con un compromiso, como decían los chicos de castración. Es importantísimo que sigan su plan sanitario y, lógicamente, con un seguimiento. Como decía también Fernanda, casa cerrada, que puedan cumplir con su plan sanitario. Y, bueno, se hacen visitas previas y, bueno, las chicas ya deciden cómo sería el futuro adoptante. Después tenemos un contacto siempre, ¿viste? Estamos preguntando, aceptamos videos, imágenes. Es decir, con los años nos encanta seguir sabiendo de ellos. El principal compromiso es hasta que logramos castrarlos, por supuesto, porque eso es fundamental para nosotros. Y de ahí, como que nos relajamos un poco, pero siempre estamos en contacto y viendo qué pasa, qué necesita. Y también otra cosa que siempre aclaramos es que nosotros, si los animales, por algún motivo X, que no es lo ideal y no pueden tenerlos más las familias o deciden, qué sé yo, mudarse o se presenta algún inconveniente, nosotros los recibimos de vuelta a nuestros animales y volvemos a ponerlos en adopción y nos ponemos en campaña. Qué importante eso. Porque, a ver, ¿se puede dar la situación de que por X motivo de si vos no puedas tener más el animalito en casa? O sea, digo, ¿está abierto ese paréntesis? Sí, 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 lo aclaramos. Por supuesto, no es ideal porque vos viste que cuando lo sacás del grupo, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo grande de 45 en una casa. Vos sacás un animal y volver a insertarlo al grupo, no es tan fácil, pero bueno, se logra. Doctor, para tener en cuenta esto, el tema, porque hemos hablado de los parásitos y demás. Ahora, ¿en qué tiempo, cuánto y hasta cuándo se desparasita un animalito? ¿Siempre hay que hacer? ¿Es difícil? ¿Cómo se hace? La desparasitación es bastante sencilla. Siempre hay que llegarse a la veterinaria de confianza que se tenga y preguntar siempre el plan vacunal. Básicamente, el plan sanitario que generalmente se maneja es a los 15 días de vida se lo desparasita, una vez que nace, a los 15 días de vida se lo desparasita, a los 30 de vuelta, después a los 45, donde ya se coloca también con una quíntuple, que hay por el parbovir, un moquillo y otras enfermedades, a los 21 días se lo vuelve a poner la quíntuple, la desparasitación, otras tres semanas de vuelta y después cada año. Cada año, perfecto. Para perros y para gatos. Sí, en los datos, la desparasitación de gatos demora un poquito más al mes, por una cuestión del ciclo de los parásitos, pero más o menos es eso. Y después, el año, se le pone de vuelta las quíntuples y las antirránicas. Todos los años y las desparasitaciones. Pero más común, que después sería muy bueno charlarlo, el tema del parbovirum. Sí, vamos a tener muchos más temas, miren, en la columna, por ahí también si la audiencia los quiere sugerir, nosotros estamos siempre abiertos a las sugerencias, los que estén interesados, pueden escribirle al canal o pueden mandar las sugerencias a Tucumán Mascotas, que de paso les cuento las redes que manejamos, que son la página oficial de Facebook y tenemos el Instagram. Pueden hacernos llegar a decir cualquier tipo de consulta referida al programa y al plan sanitario. Y quiero aclarar una cosita, las desparasitaciones se hace cada tres meses o cuatro, ¿sí? Eso me olvidé de decirlo. Eso es de por vida. De por vida, esto me nota en casa. Además, ya saben, hay centros fijos de atención, de salud animal, tenemos en Capital, en la división de zoonosis, en Mateluna, pero también en los maestafí, en Lules, Trancas, Monteros, Juan Bautista, Alberti, Simoca, ¿cuál estamos...? Y el último que hemos inaugurado la semana pasada, en Aguilares. En Aguilares. No te habías enterado, Chipi. Bueno, pasa. Sí, lo dijimos. Pero lo dijimos, lo dijimos. Lo dijimos. Bueno, perfecto. Y recuerden, el próximo 31 de mayo... Así es, en los jardines de Canal 10, vamos a estar con el programa Tucumán Mascotas brindando todas las prestaciones, castraciones, vacunación antirrábica, desparasitaciones y el registro único de mascotas prácticamente también. Mercedes, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos el martes. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.